Muy buenas noches, saludos. Saludos cordiales en esta jornada de viernes en la que vamos a abordar el segundo de los balances de la Semana Santa. Para ello, contamos esta noche aquí con nosotros en plató con dos grandes cofrades, dos grandes amigos y dos grandes compañeros en los medios de comunicación, como son por una parte Paco Márquez. Muy buenas noches, Paco. Hola, buenas noches, José Manuel. Gracias, como siempre, por invitarme. Gracias a ti por acudir, como siempre te digo. Y también está con nosotros Jesús de Besa, que también es colaborador de nuestro programa y también ha estado, por supuesto, pues trabajando durante la Semana Santa en otro medio de comunicación, como es Canal Sur Radio. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, José Manuel. Y gracias también por la invitación. Pues, Paco Jesús, hablábamos la pasada semana de las sillitas, de muchos temas, del viento y demás. Hoy vamos a abordar las jornadas de martes y miércoles santo, pero yo creo que deberíamos desartarnos un poco el protocolo, por decirlo de alguna manera, en la escaleta que yo tenía preparada. Porque desde antes de ayer hemos sabido esa noticia del perdón, que aunque no entre en el día de hoy, me gustaría también valorar con vosotros ese decreto que ha salido ya desde el Obispao. Esas declaraciones que está habiendo por una parte del presidente del Consejo, también Alfonso Caravaca, como director del Secretariado de Diosesano, también ha hecho declaraciones. Ricardo Díaz, hermano mayor de la cesada Junta de Gobierno del perdón. Bueno, ¿cómo veis esta nebulosa informativa del perdón que parece ser que es lo más importante que ocurre ahora mismo en la sociedad gaditana? No sé, Paco. Un poco más o menos, ¿no? Sí, la verdad es que una vez que el tema de la suspensión de la salida no se llega a un acuerdo con el Consejo por el tema del horario, entiendo que el Consejo queda ya absolutamente desvinculado de otras decisiones que se tomen. Otras decisiones que se toman son de la Iglesia en este caso, son de los organismos eclesiásticos, de las que las hermandades, por supuesto, forman parte. Y bueno, ya se sabe que cuando no se cumple, o cuando era una cosa que más o menos se veía venir, después de que el propio delegado episcopal y el propio secretario rechazasen los recursos, ¿no? Lo normal era en este caso la sanción. Lo que hay que esperar es que ojalá Paco Pedreño, que se ha hecho ya cargo, pues bueno, se puedan acortar los plazos que para otras cosas se hacen. Hay veces que se hacen esas triquiñuelas y se consiguen que las cosas salgan antes de... y que bueno, que se haga porque entiendo que pagan justos por pecadores, que fue una decisión de la Junta, pero que evidentemente también sabían a lo que se atenían o entiendo que sabían a lo que se atenían. Ayer decía Alfonso Caravaca que esperaba que para el año 2018, o sea, para la próxima Semana Santa, la cofradía del Perdón estuviese en la calle. Me gustaría antes de que intervenga Jesús de Besa, porque el pasado lunes estuviste moderando la mesa redonda sobre el balance de la Semana Santa en la Asociación de Cargadores Virgen de la Victoria y creo que allí un poco estalló, por decirlo de alguna manera, la bomba informativa, ¿no? Pues sí, es verdad que las noticias surgen cuando surgen y no cuando se buscan. Todos los medios de comunicación han perseguido, literalmente, que han querido ser de José María García en su época y sentar al hermano mayor del Perdón y algún miembro de la Permanente y en ese caso, pues, de forma casual estaba, no casual, estaba el vicepresidente del Consejo en la mesa, pero el hermano mayor del Perdón, pues, acudió y se le dio el turno de palabra, él podía haber rehusado y entendió que no, que prefirió intervenir, sacó una serie de documentos y se produjo un rifirrafe bastante desagradable, tengo que decirlo, donde el propio Ricardo acabó pidiendo perdón, dijo que Juan Carlos Jurado fue poco más o menos que le superaba y, bueno, dejó un poco la sensación de que parece que esos que piensan que es un tema más personal que otra cosa, pues, parece que, por lo menos a por la parte de Ricardo en este caso, que se fue un poco aturdido por todo lo que había ocurrido y reconociendo que, bueno, que es que no tenía forma de llegar a un acuerdo, o sea, que no había llegado a un acuerdo y que dio la impresión de que, bueno, que en este caso no dijo que le superaba la gestión del Consejo, sino que le superaba a Juan Carlos Jurado como persona, lo cual ya se abre ahí, pero ya te digo que fue muy desagradable y no sé si eso y la pintada, pues, ha sido un poco también el hecho de que se haya querido cortar un poco con mayor rapidez. De la pintada, si te parece, hablaremos más tarde, ya centrados en el miércoles santo, pero me quedaba un poco también la valoración por parte de Jesús de Besa, que también ha estado bastante preocupado con estas circunstancias que ha ocurrido en el perdón. No sé qué te parece. A mí me parece un acto tal vez de soberbia y es fuerte la palabra entre un organismo, otro organismo, el obispado, el delegado episcopal, el hermano mayor de la hermandad del perdón, el presidente del consejo, hay quien pide dimisiones en el Consejo de Hermandades y Cofradía, hay quien aplaude o no la decisión tomada por el delegado episcopal y el propio obispado. No sé, ¿cómo has vivido estos días? ¿Qué sensaciones tienes después de la semana siguiente? Bueno, estos días y estos meses, porque ya llevamos con este tema mucho tiempo abordándolo en medios de comunicación y luego también en tertulia de bares. Y la verdad es que es un tema que da la sensación que se ha ido de las manos, al menos es mi impresión y que nos hemos olvidado de las instituciones y como dice Paco, hemos entrado en batallas personales y eso siempre tiene un mal futuro y el mal futuro es el que tenemos ahora mismo. Un decreto, los decretos no benefician nunca a nada ni a nadie y ahí tenemos ahora una hermandad. Un decreto, por otra parte, que me parece absolutamente incongruente, como todos los decretos que en los últimos años emite el Secretariado diocesano o la Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradía. Pero perdona, es un tema... Digo incongruente, perdona José Manuel, porque por una parte se castiga por dos años y ayer sale el director del Secretariado diciendo que él confía en que en 2018 el perdón salga a la calle. ¿Me puede explicar usted cómo hace esas declaraciones? Bueno, con un decreto, es verdad que el decreto no lo he leído, porque dicho sea de paso, a los medios de comunicación, que yo sepa, yo no sé si Paco dice o José Manuel lo contrario, no se le ha enviado ese... No, 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 yo no he recibido tampoco. Entonces, si a los medios no se le manda esa documentación, los medios pueden hacer la interpretación que crean oportuno. Y la verdad es que si en un titular de prensa, que es donde los gaditanos nos hemos enterado de esta noticia, leemos que la hermandad ha sido cesada, o sea, la Junta de Gobierno ha sido cesada y que, por otra parte, la hermandad no podrá procesionar en dos años, no entiendo las declaraciones del director del Secretariado diocesano diciendo que ojalá en 2018 salga a la calle el perdón. Son incongruencias que no entiendo, pero que no me sorprenden, porque en los últimos tiempos es la forma de actuar de este organismo. Bueno, si os parece, aparcamos un poco el tema, lo dejaremos también para la próxima semana en la que abordaremos el jueves santo y también el viernes y sábado santo, con lo que terminaremos los balances entrando un poco a valorar lo que fueron los días de Marte y Miércoles santo. Parece que comencemos un poco por el tema de estreno, con esa terminación, entre comillas, del paso del señor Jesús caído saliendo desde la iglesia de San Francisco, ya está el paso barnizado, le quedan los apliques de plata, no sé, Paco, ¿qué te parece este? Y otros estrenos. La verdad es que en mi adolescencia siempre decíamos que el Marte santo era un día como que se quedaba ahí en medio y que era un día, ¿verdad? Que era el día como el hermanito pobre, dicho con todo el cariño de la Semana Santa. Teniendo incluso dos hermandades con un peso específico muy fuerte, por no decir tres. Tres, exactamente, por antigüedad y eso hay tres cofradías muy fuertes, ¿no? Y la verdad es que cada vez que el Marte santo se puede ver en toda su plenitud, no el año pasado por la lluvia, pero cada vez que se completa un Marte santo te das cuenta que es una jornada que realmente está alcanzando una raigambre extraordinaria, ¿no? Este año sin ir más lejos, el estreno del barnizado del paso del caído, el acompañamiento musical de Rosario con la archicofradía de Columna, el tema de Exceomo que sigue potenciando su centuria romana, Sanidad que ya todos sabemos, ¿no? Que pone ese contrapunto de rigor. Creo que se está convirtiendo en una de las jornadas verdaderamente fuertes y potentes de la Semana Santa en detrimento, lógicamente, de otros días. Y a propósito de estreno, pues la verdad es que hubo novedades muy significativas e importantes. El acompañamiento musical de la Virgen de Lágrimas de Piedad, que también era, en este caso, me parece que era de Gerena, ¿no? Y que también gustó, ¿no? O sea, que es una jornada... Pondremos también, perdona Paco, posteriormente, un poquito más adelante, el paso de la Virgen de las Lágrimas de Piedad con el esorno floral, que no era de flores naturales, sino que era con flores de cera, por cierto, de cerería la madrugada, de vez en cuando hay que hacer un poco de propaganda. Continúamos con los estrellas. No, y básicamente eso, ¿no? Y que fue una jornada que está adquiriendo un brío extraordinario, la archicofradía de Columna remontando después de aquel mal momento, ¿no? Que le sirvió también un poco de punto de inflexión, ¿no? Este homo, como ya he dicho antes, ¿no? Pues volviendo a ese sentido que su nueva Junta de Gobierno ha querido recuperar y que la hermandad vuelva a ser lo que era. Y bueno, y caído, y Jesús caído, que bueno, es lo que tú has dicho del barnizado y que evidentemente tiene muchísimo mérito, ¿no? Que una hermandad relativamente reciente vaya avanzando, se vean avances en los pasos que no se ven en todas, sino que en este caso ellos están consiguiendo. Los estrenos, Jesús, recordamos también el paño de la Verónica que ha pintado nuevamente este año para la cofradía de sanidad Antonio Álvarez del Pino, que por cierto, después preguntaré por el estado del paso de misterio de sanidad que con el sol y la claridad y el buen tiempo que hemos tenido este año se nota bastante, vamos, se nota la necesidad de una restauración plena. Hombre, el Marte Santo, como bien apunta Paco, es uno de los días que con el tiempo se está convirtiendo en uno de los más completos por muchas cosas, por muchas circunstancias, desde la inclusión de la hermandad de sanidad hasta la renovación, por decirlo de alguna manera, de la hermandad de columna desde la cruz de guía hasta el último fleco del manto, ¿no? La hermandad de la columna me parece que es una hermandad que se ha reinventado y era difícil reinventar a una hermandad tan histórica como es la de columna y lo está haciendo además muy bien. Era una delicia ver ese paso dorado del tallista sevillano Montañés y dorado ahora por Felisa Saluqueña, esta doradora Saluqueña está quedando magnífico y luego pues con los sones de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario que por otra parte ha sido otro de los grandes noticiones, ¿no? Si se me permite la expresión de la Semana Santa de 2017, ¿no? Su inclusión en la Semana Santa de Sevilla con la hermandad de la Sede. Yo no, lo he visto, pero me han dicho que aplaudían continuamente y que acompañaron a la hermandad. De hecho, se rumorea que ya se están moviendo los hilos para que vuelva a contratarse a la hermandad de la banda del Rosario para probablemente, posiblemente, insisto, solo es un rumor, para la hermandad del Polígono de San Pablo. Sería no para todo el camino, pero sí para la ida. Para la ida iría a Trescaídas y para la vuelta iría a Rosario. Vamos dando, si os parece, una de Cali y una de Arena. Ahora vamos a entrar un poco, si os parece, en esa falta que se ha criticado, entre comillas, en casi todos los medios de comunicación, de canónigos esperando a la hermandad a las puertas de la Catedral, de la CEO gaditana, y también acompañando a los hermanos y a las juntas de gobierno, por supuesto, en esos rezos por el interior de la Catedral. Tengo entendido que hay ahora incluso más canónicos que había el año pasado, porque se han hecho nuevos nombramientos. Sin embargo, ¿qué os parece esa falta de tacto por parte de la Iglesia? Inversamente proporcional, como tú bien dices, ¿no? Hay más canónicos y menos canónicos para recibir a las cofradías. Sí que es verdad que entramos en esa eterna diatriba de la relación del cabildo catedral con las hermandades, ¿no? Y en este caso, pues, esto no es una más. Las cofradías son la infantería de la Iglesia, les guste o les deje de gustar, pero en este caso, pues, lo considero una falta de consideración, valga la redundancia, con las hermandades que, al fin y al cabo, pues, no dejan de ser, en ese caso, portadoras de todo un sentimiento, de toda una devoción y de toda una fe, ¿no? Creo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Estuvimos comprobándolo, por supuesto, en el Marte Santo, que estuvimos en el interior de la catedral, acompañando a la hermandad de Leceoma, otra de las hermandades, que, como decía Paco, ha dado otro empujón hacia arriba, porque ya tenía lo principal, que es el patrimonio de las imágenes, tanto del Señor como de la Virgen de las Angustias, y también el bagaje de 350 años que lo avalan, están ahora en un año de aniversario. Vemos también, por supuesto, el misterio de Leceoma y la Virgen de las Angustias por el interior de la catedral, y te pregunto también a ti sobre el tema de los canónigos. Sí, bueno, yo la verdad que en ese sentido no puedo hacer un balance completo, porque por los sitios donde yo me he movido en Semana Santa no he podido captar la asistencia o no de los canónigos. Es verdad que en la madrugada sí estuve cubriendo alguna entrada en el interior de la catedral, y estaba el delegado episcopal, el padre Juan Enrique, que me parece que sí ha estado muy presente en la catedral y los directores espirituales también, que han acompañado a las hermandades. Por lo tanto, en este tema me quedo un poco al margen, porque, insisto, no he estado presente en la catedral tanto como quisiera. Estuve, insisto, en la madrugada sí estuve, cubriendo la entrada del nazareno, y estaba el delegado. Por lo tanto, no puedo hablar mucho más del tema. Sí es verdad que he leído de otros compañeros, y que se ha hablado que, efectivamente, cada vez hay más canónicos, pero cada vez hay menos recibiendo a las hermandades. Bueno, pues eso será cuestión de sentarse, y de que, una vez por todas, el cabildo catedral se empiece a llevar bien con las hermandades. Entiéndaseme bien lo de llevarse bien, valga la redundancia. Yo creo que están condenados a entenderse, y creo que ya es hora que se faciliten las cosas a las hermandades en la entrada en el primer templo de la diócesis. Y el buen tiempo, por supuesto, que hay que hablar de ese buen tiempo, tanto en la jornada del martes como en la del miércoles. Se marchó el levante que estuvimos sufriendo desde el viernes de Dolores, y eso se agradece viendo esas candelerías encendidas, ¿no?, en los pasos de Italia. Además, curiosamente, climatológicamente, posiblemente, hayan sido las dos jornadas más redondas. Y además, fíjate que hemos tenido, antes de la Semana Santa, mal tiempo, y después de la Semana Santa, bueno, en el día de hoy está el tiempo bastante revuelto, está todo el fin de semana de agua y demás, y sin embargo, pues en ese apartado nos hemos salvado, ¿no, Jesús? Sí, hoy nos toca hablar del martes y el miércoles, pero yo creo que el balance general de la Semana Santa ha sido positivo, porque cuando hablamos del tiempo, de que el tiempo ha estado bien, es que en lo demás poco más hay que añadir. Es decir, ha habido buena organización por parte de las hermandades, ha habido casi en un 90% el cumplimiento de horarios, hay dos temas que se sobresalen, uno es el perdón, que ya eso no es un tema de la Semana Santa, sino que ya se sabía con anterioridad, y luego el buen tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay poco más que rascar de una Semana Santa, que eso, por otra parte, es algo positivísimo. Imagino que en Oreca habrán tocado las palmas de porbulería, por decirlo de alguna manera, porque es que la verdad que ha habido mucho público el que ha venido. Ha habido una Semana Santa de estampas, de grandes estampas, ¿no? Nos han permitido las candelerías encendidas y el sol entrando por las rejillas de los palios. A propósito de estampas, Paco, en la Semana Santa de este año de 2017, hablábamos también de los estrenos y de esas cosas particulares, como esa cera en los ramos que llevaba el paso de palio de la Virgen de la Piedad, de las lágrimas de Piedad, que es otro de los palios que está evolucionando también, tiene mucho y tiene unas particularidades muy concretas, ¿no? Sí que es verdad que es una auténtica joya, es un palio verdaderamente que no encuentras referente en la Semana Santa de Cádiz, porque es verdad que siempre puedes encontrar parecidos, ¿no? Pues este se puede, pero es un palio con unas singularidades tan grandes y que además tan sobrio y con ese acompañamiento musical siempre tan acorde, con esas marchas tan austeras, sí que es verdad que es otra de esas joyas grandes de la Semana Santa, que por cierto comentábamos fuera de micrófono que por lo visto está montado todavía en la Iglesia de Santiago. Yo estuve ayer por la mañana, estuve en Santiago y estaba todo desmontado, lógicamente, se me atertúa el paso del misterio de Piedad, pero estaba el paso de palio montado y le preguntaba a Paco fuera de cámaras que no sabía el motivo, si era porque se habían retardado en el desmontaje o porque lo iban a dejar montado, no sé si quizás para la Magna, pero para la Magna Mariana todavía queda mucho, no sé. Bueno, de todas formas, las flores que son de cera están, hay que pueden aguantar perfectamente y si dentro del templo no hay ningún problema que impida que el paso siga montado, no sabemos si a lo mejor podría ser así. En San Francisco también suelen tardar mucho en desmontar los pasos. Sí, pero en San Francisco ya está todo desmontado, estuve yo también ayer. Un apunte más acerca de esta hermandad y es que el paso de palio, yo coincido totalmente con lo que acaba de comentar Paco, es una de las grandes ilusiones del cofrado, de verlo acabado, ¿verdad? Porque es un paso que nos ilusionó muchísimo. Cumplía 20 años, cumplía 20 años, este año se estrenó en el 97. Hay que tener en cuenta que creo que contando algún palio que está todavía en proceso, como por ejemplo este que nombramos o como por ejemplo el de la Virgen del Mayor Dolor de Buena Muerte, creo que son 12 o 13 pasos los que están en ejecución ahora mismo, creo que son algo así como 9 o 10 en pasos de misterio en el martes. Precisamente esta jornada que analizamos tiene, son tres, ¿no? Claro, tiene caído, tiene ese homo y tiene columna. Y le añadimos el palio de lágrimas. De esas ilusiones que uno dice, me gustaría cerrar los ojos y al abrirlo ver ese paso terminado, porque realmente cuando el palio de la Virgen de las Lágrimas esté terminado va a ser uno de los más novedosos, como decía Paco, de la Semana Santa de Cádiz, porque es verdad que en otras localidades los puedes encontrar similares, pero en Cádiz tiene ese estilo propio, con esos tres faroles magníficos en la trasera del palio y con esa Virgen, bueno, pues qué decir de la Virgen, que es de, yo diría, de las más originales también de Francisco Huiza. A mí me gustaría también ver, si Dios quiere, pues un paso de misterio nuevo en Cádiz, como podría ser el de Sanidad, que está muy deteriorado y con la claridad y con el sol, como dije anteriormente, se nota mucho. De la música, ¿qué vamos a decir? Que además de Rosario, esa banda de León que también... Lo de la banda de León, la verdad, yo que tuve la suerte de tenerlos en el despojado en los últimos tres años, sí que nota este año un salto cualitativo considerable, ya se han, digamos, ya han asumido un poco lo que es la chispa, si se puede decir, ¿no? Esa cosa que tenemos aquí, que no tienen ellos, lógicamente, ¿no? Y este año en el repertorio que llevaron, fíjate, imagínate 11 horas de recorrido, ¿no? Lo vi, estuvieron brillantes, de hecho, pues, les sirvió toda esta experiencia con piedad y con despojado le ha servido para este año ir detrás del Cristo de la Misericordia, que siempre apuesta por unas buenas bandas, ¿no? ¿Ha habido varias? Sí, si os parece, vamos a quedar en esa pregunta que quería apuntarnos Jesús de Besa, porque tenemos que pasar a la publicidad y lo vamos a hacer con imágenes, con las que vamos a despedir el Marte Santo, con imágenes de la Archicofradía de Columna y la Virgen de las Lágrimas de San Antonio, ¿os parece? Bueno, pues continuaremos después con Jesús de Besa, una breve parada para la publicidad, nos vemos nuevamente con mucha más información. Gracias. 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 Gracias.